Bueno, en 22 y medio viene el Bohemio para rematar a través de los pies de Avero con un envío largo, cruzado, buscando el área, el cabezazo, la bajan para Beglio, Beglio toca para Mauro Méndez, va a definirlo, tiene Mejía justo con los pies, Mejía salvó a Fénix, notable el Panamenio, con los pies hacia adelante, no puede creer el guardameta, como ninguno de sus compañeros pudo sacarla, porque el juego estuvo sucio dentro del área, el Biblioleta, y se la fue llevando Wander, primero Bruno Beglio, y después Méndez, Tuvo el gol notable el Panamenio, subsiste el peligro, aquí la tiene Rivero, Rivero abrió para Petri, la pone dentro del área, saca Martirena, rebota, le queda a Ángel Rodríguez, se acaba de salvar Fénix, pero sigue Wander en posición del útil, la tiene Guzmán, Pereira abre por izquierda, Perrolón le mandó al centro, sacó Martirena con golpe de cabeza, la boca a Beglio se la deja a Rivero en el borde del área, tiró, le pone el palo, gol, 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 gol pegando en el mismo y después metiéndose por el otro lado a los 24, reitero, Wanders la visita, se pone al frente en el marcador, Rodrigo Rivero el autor, Wanders 1, Phoenix 0 Eso es lo que era el partido un poco más Wanders, lo decíamos, ¿verdad? Le faltaba profundidad, le faltaba llegada a molestar a Mejía En este caso aparece por dos veces, primero la presencia del futbolista Rolón, la presencia de Wagner allí en el área hasta que Méndez también lo tiene, y le salva a Mejía abajo ante la pasividad de la defensa, pero cuando la pelota vuelve y la tiene Wanders otra vez, el disparo de Rodrigo Rivero es todo lo que contó Guillermo Trasante Abajo, Trasante, ya no pudo Mejía oponer ninguna resistencia frente a una pasiva mirada de ese fondo de Phoenix compuesto por estos cuatro hombres ahí que no atinan a nada Gana Wanders con un golazo, era un poco más El partido está para el sueño, para el letargo Pero bueno, vamos a ver si despierta ahora, ¿no? Hábitat, pasivo la vida más fácil Acá viene Argachá, toca la pelota para Ignacio Pereira Petric marca, Pereira salió, hay dos, tocó la pelota para Argachá Se levantó el centro, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Phoenix! Juan Alves de pecho, si no vi mal Se la llevó puesta, metió el pecho Río, el moreno Juan Alves con el número 24 Se metió con cuanta presunción al área Y puso el pecho a la pelota que venía Se entregará desde Argachá, desde la izquierda Impresionante el gol que acaba de convertir Juan Alves de pecho Rectero a los seis minutos del segundo tiempo Igual a Phoenix, Juan Alves, el autor del gol, tocayo Bueno, empate al partido del centro atlético Phoenix Una jugada donde había muchos hombres En definitiva es complicado llegar a ver quién empujó el balón Pero sorprende la pasividad de la defensa de Wanderers Cómo se meten por el centro de la saga Luego de una gran jugada de Ignacio Pereira Juan Alves, un futbolista que no está acostumbrado a aparecer en esa ubicación Y en definitiva termina llegando para empujar con su sola presencia Porque no hizo nada por empujar el esférico Sino que se lo llevó puesto en definitiva el pata en partido Phoenix Y arranca otro cotejo Ah, vista, pasemos la vida más fácil Acá viene el centro Gol, Ángel Rodríguez de cabeza en el córner Bien hecho, notablemente ejecutado por el Lolo Choyanov Que se había quedado con bronca en su tiro libre Porque tenía razón Esa barrera estaba muy cercana Estuvo su revancha La vida le dio la revancha enseguida Y el Lolo la levantó a la altura del punto penal Y el moreno Ángel Rodríguez se elevó para ganar con el cocaso Y mandarla sobre el palo derecho de Mauro Silvera Y a los 26 minutos del segundo tiempo Vas a ganar el dueño de casa Gol de Ángel Rodríguez Phoenix 2 Wonders 1 Lo da vuelta el equipo de Paya Y era más el equipo de Phoenix en el partido Sin ser nada del otro mundo Tenía alguna individualidad que gravitaba Y hacía la diferencia Y hacía pensar que podía llegar al segundo gol Ahora, este tanto a raíz de un córner No es casualidad Lo vimos en el último partido entre Phoenix y Boston River Hay muy buenos desmarques y movimientos Para ir a buscar el balón aéreo Otra vez le sale bien Como en aquella oportunidad Ante el equipo de Barrio Bolívar El que fue a buscar ahora Es Ángel Rodríguez Ganó muy bien Las cortinas funcionaron Esto por supuesto lo trabaja un experto en el juego aéreo Como Ignacio Payas Gana Phoenix ahora Es merecido por lo que venía haciendo en el complemento Habitat Hacemos la vida más fácil Coñina 12 Para crecer